1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 6, 3, 4 hincas Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene can vía Si no fuera por la sal Santa Marta� moriría Larambán, tarambán, La mujer es las mujeres Bobotanas Las mujeres colombianas no saben ni dar un beso Las mujeres con la mujer no saben ni dar un beso No quiero hacer España, no quiero hacer eso Caramba, no quiero hacer España No quiero hacer eso, ya me leso Caramba, ay, ay Caramba, caramba Caramba La muchacha que no se quiere casar, que no se puede casar, se queda siempre solera. Pero mire que delicia, al encontrarse con la suegra. Pero mire que delicia, al encontrarse con la suegra. Caramba Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tienes la mía. Si no fuera por la droga, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por la droga, Santa Marta moriría, caramba. La mujer era mujer, los natal, las mujeres colombianas nos ha venido a un beso. Pienes la mujer era mujer, los natal, las mujeres colombianas nos ha venido a un beso. Él cambió las españolas, esa que es un empelezo Él cambió las españolas, esa que es un empelezo Él cambió las españolas, esa que es un empelezo Él cambió las españolas, esa que es un empelezo Él cambió las españolas, esa que es un empelezo Número 176 Están saliendo los platos de Lolo Strogonoff Uff, mira hermano Mira, 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 ahí va ¿Quién quería? Ahí va, eh Vámonos Divinas Divinas Terminando Cilla TV Online Muy bien Wow, 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 eh Cómo la pasan, eh G, G, G Bravo Lolo Te queremos mucho, Lolo Gracias por venir Gracias por pasarla con nosotros Y acá a las nuevas amigas de las taradas Venga Gracias a toda la gente que estuvo conectada Gracias a las taradas, ¿qué onda? ¿Cómo está esto? ¿Está o no está? ¿Eh? A ver Acá vamos a probar la papá Venga Te doy, me he probado Muy bien, ¿eh? ¿Ahí qué onda? Delicioso, ¿no? ¿Te quedó? A ver ¿Te quedó? Delicioso, brother Quedó, quedó deli, deli, deli Delicioso, po Y ahí tenemos un amigo Saludo a toda la gente de Chile Porque compadre Que ahí tengo un par de acciones En los montes Jajaja